Música 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 ¡Casandra Ardila de Paraíso San Miguelito, la eternamente bella, bella! Hoy te adelantaste, Anderina, veamos qué hice, por la toma. Casandra, Casandra, buenas noches. Definitivamente una interpretación en vivo de la música, cada una, es un borrón y cuenta nueva. No podemos tomar en consideración la actuación de la semana pasada para dar el veredicto de esta semana. Yo te noté al principio perdida. Al momento de interactuar con los bailarines, te noté súper nerviosa y te sentí perdida en un momento dado. Te sentí la voz temblorosa. A mí en realidad, a mí no me gustó. ¡Casila! Veamos qué dice Pacho Rajín. Hola, Casandra. Bueno, a mí sí me gustó bastante lo que hiciste en el escenario, pero tu voz la sentí muy apagada. O sea, sentí como quien sale de una enfermedad y tiene esa voz apagada. No sé, faltó como más energía en la voz. La sentí así como que una luz tenue. ¿Qué? Finalmente, escuchemos los comentarios de Candela. Casandra, al inicio no te puedo negar que te sentí algo preocupada por lo que tenías ya montado con los chicos. Y eso hizo que tu voz estuviera un poco como tenue, como no con la fuerza que estamos acostumbrados a escuchar tu voz. Tu voz da para muchísimo más. Me encanta la entrega que hiciste en el escenario, el tirarte al piso y todo eso. O sea, entregaste la canción al 100% en ese aspecto. Pero tienes que trabajar un poco más lo que es tu voz a la misma vez que la proyección. Que tu voz no deje de fluir con la misma fuerza cuando estás reventándote en el escenario. ¿Ok? Muy bien, fue la primera.